2x3 en salud Buenas tardes, gracias por su preferencia. Le damos la bienvenida a 2x3 en salud. Este programa que ustedes bien lo saben, se lo repetimos siempre y no nos cansamos de repetir, que lo hacemos con muchísimo cariño. Para llevarles orientaciones en materia de salud, aquí tan necesaria la educación en salud en República Dominicana. Hola Tati, ¿cómo estás tú querida? ¿Cómo estás Doris? Estoy bien, vemos Tati que ya esta semana República Dominicana informó de la presencia de casos sospechosos de la viruela símica o viruela del mono, como también se le conoce. Y vemos que se informó tarde, quizás en la noche ya bastante avanzada la noche del martes, se notificó de ese primer caso sospechoso, pero que bueno, eso nos dice quizás que tenemos vigilancia epidemiológica. Por otra parte, anterior a todo esto, la Organización Mundial de la Salud no la había considerado, no la ha considerado una emergencia sanitaria, porque nosotros somos periodistas y debemos entender que también las cosas, los temas cuando están en los medios de comunicación, pues se exacerban un poco el miedo, el temor y entonces no se trata de una emergencia sanitaria, pero sí de un tema que necesita y esperamos que esta semana comience ya la orientación, de mucha orientación para que la gente no se llene de miedo, de temor, de estupor ante esta realidad. Sí, esta realidad, porque recordemos que estamos viviendo todavía aquel susto que empezó a sí mismo como algo que no se veía de dimensiones tan grandes con el COVID-19 y la gente quizás tiene en su mente todavía, bueno, empezó así y se convirtió en una pandemia, pero ya el grupo de expertos, está muy bien como tú lo dices, Tati, de la Organización Mundial de la Salud, se reunió, evaluó y determinó que no es una emergencia sanitaria internacional en los casos de la viruela címica, pero sí aconsejó a los países establecer medidas de vigilancia y de prevención. Tiene tratamiento, es reversible, dura sus días para que pueda ser reversible, nadie quiere tener, nadie quiere ningún tipo de enfermedad, aunque sea viral ni bacteriana, nadie quiere nada, entonces, por favor, autoridades a educar sobre este y otros temas. Doris, y también es importante alertar a la gente a tener cuidado, porque hemos tenido prácticamente una semana lloviendo, cayendo mucha lluvia, y esa lluvia, la lluvia es muy buena, pero tiene un impacto en la salud gastrointestinal, tiene un impacto en los criaderos del mosquito, que a su vez transmite, la Edeja Egypti, que a su vez es responsable de la transmisión del dengue, dengue que por lo general impacta en más de un 80% a la población infantil, menores de 15 años, tanto en muerte como en patología como tal. Así es, también las enfermedades respiratorias cobran fuerza en temporadas de lluvia, sobre todo en los niños, en los más pequeños, así que como dices tú, el cuidado es general, porque con el uso de mascarilla prevenimos COVID, prevenimos enfermedades infecciosas, también un poco se previene esto de la viruela, porque también parte de su forma de transmisión es mediante el contacto directo, pero a través de las gotitas o fluidos que salen de la persona contaminada, o sea que el lavado de manos, la higiene, el uso de mascarilla, creo que sigue siendo una recomendación válida en República Dominicana. Y a propósito de uso de mascarilla y de COVID-19, pues ya sobrepasamos los 7 millones de personas con la primera dosis, los 6 millones de personas con la segunda dosis, y sobrepasamos también los 2 millones con la tercera dosis, que es el cuadro de vacunación que tiene la República Dominicana para esta enfermedad. La recomendación ante este crecimiento, sexta ola, como le quieran llamar o como sea que se llame, o incremento de casos, es que tenemos un incremento de casos importante de COVID-19, que como decía Doris anteriormente, pues hay que usar la mascarilla desde que usted esté en un ambiente que sobrepase las 6 o 7 personas, si usted tiene cualquier, porque no solamente te protege la mascarilla contra COVID-19, sino que te protege también contra llevar o recibir otras enfermedades, así que a cuidarse, acudir a los centros de vacunación, que es importante la protección, porque como sabemos las vacunas salvan vidas. Bueno, pues con esa recomendación que le hace Tati, de que hay que vacunarse, que hay que cuidarse, así que hay que protegerse, nos vamos a la primera pausa de este programa, y regresamos en un momentito. Seguimos en 2x3 en Salud, tenemos con nosotros a un maestro de la medicina, de una persona que ha estado vinculada a la enseñanza y al ejercicio de la pediatría por muchísimos años, es el doctor Julio Manuel Rodríguez Cruyón, vicepresidente del Instituto Duartiano, es historiador, bueno el doctor es muchas cosas, escritor, y por muchos años dirigió el consejo de directores, el consejo de directores de la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aibar. Gracias. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Encantado de que me invitaran a volver por aquí. A mí se me ocurre comenzar como con una pregunta directa, la última vez que entrevistamos al doctor fue sobre este libro, mírenlo aquí, este libro que habla de Duarte 25, y narra, bueno, la historia, datos no conocidos del Patricio Juan Pablo Duarte, y sus años mozos, pero esa vez hablamos también de que uno de los hospitales, Doris, de la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aibar, honraría la memoria, la memoria del doctor Rodríguez Cruyón, y queríamos saber doctor, comenzando la pelota caliente por ahí, ¿en qué ha quedado ese proyecto? ¿Se llegó a hacer? Mira, ya hace más de un año, hace más de un año, que el ministerio emitió una resolución diciendo que le iba a poner el nombre mío al hospital materno infantil, yo pensaba que le iban a inaugurar a los dos o tres meses de eso, pero ha pasado más de un año, y no lo han inaugurado, ahora se ha hablado de que posiblemente este año lo van a abrir, y entonces yo, bueno, pues déjame recordarle, que dijeron que le iban a poner mi nombre. Usted tiene una resolución emitida por el Ministerio de Salud Pública, donde se establece que ese hospital llevaría el nombre, su nombre. Es una resolución, perdóname Doris, es una resolución de este ministerio, porque en las reuniones americanas. De las primeras, 0000020. Firmada por el doctor Daniel Rivera. Por ese mes, sí, yo la vi la resolución, está firmada por él, y doctor, ¿y en qué nivel? ¿Ese hospital? ¿Ya la infraestructura está terminada? Sí, sí, lo están equipando. Lo están equipando. Y nombrando personal. ¿Y qué tan importante es ese hospital, doctor Materno Infantil del Hospital Luis Eduardo Aibar? Muy importante. La Ciudad Sanitaria. Muy importante. Primero, ahora hay una emergencia en el Mocoso, pero... Una emergencia pediátrica. Pediátrica, sí. La de la Aibar, era muy, muy demandada. 150 pacientes diarios. Sí, la recordamos. Porque los hospitales no llegan a 100 en pediatría. Las madres van a la emergencia más frecuente que los adultos. Sí, sí, sí. Porque se preocupan de cualquier cosita del niño, sobre todo los niños menores de dos años. Nosotros utilizábamos, perdón, doctor, recuerdo yo, esa unidad de emergencia del hospital Luis Eduardo Aibar, como termómetro, cuando había muchos casos de dengue, cuando había muchas infecciones respiratorias, porque siempre estaba llena de pacientes. Así es, teníamos mucha demanda. Entonces, Bueno, una vez, doctor, perdóname, una vez usted creó una polémica porque, que se morían los niños en el roberrillo, ustedes decían, sí, pero aquí no se ha muerto un niño de dengue. Y yo lo sigo diciendo. No se le moría. No se debe morir. Y se creó una situación complicada. No se debe morir ningún dengue. Ningún niño de dengue. Eso indica un fallo de los médicos. Entonces, en la situación, en lo materno, doctor, también era, ¿rendía un buen fruto ese hospital? Sí, sí, por eso te quiero decir. Cuando, porque todo se originó, cuando comenzó el segundo gobierno del presidente Danilo Medina, que nosotros le solicitamos, como el doctor José Joaquín Puello, el doctor Edson Felillo, que ya el hospital Aibar no aguantaba más remiendo, porque teníamos muchos, muchos anexos, que había que hacerse un hospital nuevo. Entonces, la respuesta fue, no solamente un hospital nuevo, desbarataron una unidad de quemado que había, desbarataron un hospital psiquiátrico que estaba acabado de hacer, y desbarataron el hospital Aibar, viejo, y entonces han hecho unas estructuras, bueno, el mayor del Caribe. Hay que recordar, porque nosotros hemos tenido la oportunidad histórica de retratar todo ese desastre, que era el desastre estructural, que era aquello, o sea, la emergencia era un tremendo desorden, donde la gente pasaba 20 mil trabajos para estar ahí, entonces, pero se revirtió, y de qué manera, recordamos, que los papeles históricos de una población completa, de generaciones completas, fueron incinerados en ese hospital. Eso fue un accidente, cuando lo comenzaron a reglar que lo destruyeron, no avisaron, y comenzaron y destruyeron todos los archivos que había, eso fue así. La historia clínica, eso fue así, los archivos, todo, la historia clínica, ellos tumbaron los archivos sin decirle nada a nadie, entonces, bueno, se perdió una buena información ahí, pero lo que yo te quería decir, que cuando ellos tumbaron eso, dijeron que iban a hacer partos en el Moscoso, y no lo hicieron. No, sobrecargó eso a otras maternidades. No, y las mamás tienen que irse ahora a los minas, o a la Alta Gracia, entonces, eso hace mucha falta. Y es una comunidad amplia, todo el alrededor de esta ciudad sanitaria. Esa zona de la ciudad, tiene más de un millón de habitantes, y además de personas de bajos recursos, que son las que utilizan los hospitales públicos. En este momento, tenemos como siempre, bien sobrecargado al hospital Robert Rick Cabral, el Hugo Mendoza, que es el otro hospital pediátrico también, que es del modelo de autogestión. Y la emergencia de pediatría del Moscoso Pueyo. Muy llenas de pacientes, sobre todo en este momento, que ahorita vamos a hablar en el segundo segmento, del tema de las enfermedades prevalentes en la niñez. Entonces, es una necesidad, usted dice, la apertura de ese hospital. Se ha postergado mucho. Nosotros no pensábamos que íbamos a durar, ya van para cuatro años. Sería el hospital materno infantil, doctor Julio Rodríguez Gullón. Julio Manuel Rodríguez Gullón. Julio Manuel de Gullón. Así es que dice la resolución. Así mismo es. Esperemos a ver si se cumple. Doctor, cuéntenos el papel que usted ha desempeñado dentro de ese hospital, que sabemos que usted creó la residencia de perinatología, la residencia de pediatría. Cuéntenos, ¿cuándo llegó usted a ese hospital? Cuéntenos. Cuando comenzaron los servicios, en el año 75. 1975. Entonces, yo incluso fui director del hospital, dos veces yo he sido director. Fui una vez con el gobierno de Balaguer, y después con el presidente Danilo Medina, que tuve la primera vez. Entonces, yo no duro mucho de director. ¿Por qué será, doctor? Porque hay cosas que yo no hago. Y no tolera. Yo lo hace y te quitamos. Ustedes fueron los que me pusieron. Yo lo que pasa es que nunca me pongo bravo. Las dos veces me han quitado el mismo que me puso. No, no. Me voy a poner bravo. Usted designa, usted quita. Sí. Ellos tienen esa potestad. Cuando ellos consideran que te conviene, lo ponen, y cuando no le conviene, lo quitan. A uno nunca le gusta hablar de uno mismo, pero usted, y perdón por la pregunta, pero usted sí considera que tiene mérito para que ese hospital lleve su nombre, doctor. Bueno, mis alumnos, porque todos fueron mis alumnos. ¿Cómo surgió eso? Yo no sabía nada. Mis alumnos comenzaron a recoger firmas. Y a decir que ese hospital debía llevar mi nombre. Y ellos fue que hicieron toda la diligencia. Yo me enteré cuando salió la resolución. ¿De qué? Claro, uno ha estado ahí desde el año 75. Toda una vida. Dirigiendo el servicio desde el comienzo. Lo vi crecer. Hice la emergencia que no había de pediatría. Y entonces la residencia para entrenar médicos en esas dos especialidades. Y puedo decir que el fruto lo dicen las estadistas. Está ahí su trabajo, doctor. Vamos a pedir su anuencia. Nos vamos a una pausa comercial. Y vamos a preguntarle, Dori, al doctor también, que nos hable de estas enfermedades que prevalecen en la infancia de la República Dominicana y que tienen una mayor incidencia también. Volvemos ahora con el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón. Seguimos conversando con el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón. Doctor, en el 1975 empezó usted en el hospital Luis Eduardo Aibar, viendo niños. Doctor, ¿cuál ha sido la trayectoria de las enfermedades prevalentes de la infancia? En ese entonces, ¿cuál era la más frecuente y si siguen siendo las mismas que estamos viendo hoy día? Mira, en un sentido se ha mejorado. La desnutrición ha mejorado. Ah, sí. Fíjate, por las razones que fueran, en los congresos de pediatría no se hablaba de la desnutrición. Entonces yo decía que había que llamar la atención de las autoridades que aquí teníamos tanto casos de desnutrición como salían en la televisión y en otros países subdesarrollados de África y de Asia. Entonces, no sé si fue por eso o porque hubo programas, bajó la desnutrición en los hospitales. Sí, ha bajado mucho. Bajó. Y como hace ya tres años que no funcionamos, pues... Hubo programas como la fortificación de la sal y otros micronutrientes. No, la tarjeta permite solidaridad. También ha ayudado bastante. Y ellos han fomentado mucho la lactancia materna. Y se ha logrado, por lo menos en el área de influencia del hospital, la desnutrición bajó. Bajó. Eso sí, eso es algo positivo. ¿Qué otra enfermedad? Bueno, doctor, recuerdo la diarrea. Eso no ha bajado. No ha bajado. Sigue siendo una de las principales causas de morbilidad en los niños. Y de mortalidad. Y de mortalidad. Los niños llegan de ser atados tan severos que no se pueden recuperar. ¿Por qué ocurre la diarrea en la población infantil? Ah, por muchas causas virales, una buena parte y otra de causas desconocidas. La diarrea es propia de la niñez por el desarrollo del tubo digestivo, la inmadurez que hay. Y la diarrea aguda, sobre todo, que es la que produce la deshidratación. Los niños son más propensos a deshidratarse que los adultos. ¿Y la intervención humana de la madre? ¿Qué falta de higiene? ¿Qué falta de higiene? ¿Qué es la preparación de los alimentos? ¿Qué el niño se lleva la mano a la boca? La madre lo que tiene es preocuparse de ver los signos de deshidratación. Y cuando aparecen las primeras señales, llevarla al médico. ¿Cuáles son esas primeras señales, doctor? El niño comienza a abogarse, se le seca la boca, no come. Entonces, está evacuando con frecuencia. Evacuando constantemente. Eso hace que la madre deba ir inmediatamente al hospital y no llevar el niño ya, que a veces lo llevan ya desmayado. Que es muy difícil recuperarlo. ¿Las enfermedades respiratorias, doctor, siguen siendo la primera causa de prevalencia de enfermedades en los niños? Sí, cuando uno tiene el servicio, un tercio de los casos que llegan a la emergencia son problemas respiratorios. No solamente gripe, también los niños sufren de bronquiolitis y de asma. Después se mejora en la pubertad, pero las enfermedades respiratorias son las prevalentes en los servicios de emergencia. Y la mayoría son virales. Acabamos de hacer un estudio que se va a publicar de la investigación de cuáles son los virus más frecuentes. Ayer nosotros fuimos al hospital Santo Socorro y presentamos el trabajo. 69% de las enfermedades respiratorias en niños tienen un virus. Los virus más frecuentes, respiratorios incitiados, adenovirus, como en otros países. Y eso es lo que yo le llamo la atención a los médicos, es no estar dando antibióticos rápidamente ante una infección respiratoria, porque hay 69% de posibilidades que no haga nada. Que sea viral y entra y salga. Exacto, y que sea autolimitada. Sobre ese mismo aspecto, doctor, los pediatras de la generación suya y después no son amigos de estar medicando, pero sí vemos una generación de médicos que inmediatamente aparece el menor flujo nasal en un niño está medicando. ¿Han cambiado las escuelas? ¿Qué ha pasado, doctor? ¿Qué ha pasado con esas? No, bueno, que eso que estamos diciendo, que la mayoría de las enfermedades no son susceptibles a los antibióticos. Que es lo que realmente les recetan con una frecuencia que no se debe. Sobre todo con el primer año de vida, interfiere con el desarrollo de la inmunidad. Y entonces los niños se hacen más susceptibles luego a enfermedades malignas y a tipos de serie de enfermedades en que la inmunidad juega un papel determinante. O sea, no permiten que se desarrolle la inmunidad. Incluso se hizo un estudio, lo hizo un médico suizo, pero se fue a África y a otro sitio, donde cuando los niños crecen en un ambiente que lo dejan que jueguen, que la mamá no está tan obsesionada con infecciones, esos niños tienen menos problemas alérgicos que los otros, donde la mamá es una fanática de la limpieza. Que ya no lo dejan gatear en el piso como antes, ¿verdad? Exacto, no lo dejan a los muchachos. O sea, que es importante que el niño se exponga un poquito también. Sí, sí, no, muy importante. Por eso, entonces, que el uso de antibióticos en el primer año de vida debe ser muy restringido en algunas situaciones, no usarlo de rutina. Uno, que la mayoría de los problemas son virales, y dos, que entonces le mata la bacteria y entonces interfiere con el desarrollo de la inmunidad. Inclusive muchas madres llevan al pediatra, ¿no? El pediatra no tiene que insistir mucho, ellas forzan a que le indique medicamentos. Sí, porque si salen sin una indicación, dicen, bueno, ese médico no me indico nada, el niño sigue mal. Pero que hay madres que son fanáticas de la limpieza. También. Pero tú no te imaginas. Muchos detergentes, sí. El grado de limpieza y de preocupación con el niño lo bañan dos veces al día. Y que no dejan que se exponga. No lo deja que se ponga en el piso. Exactamente. Y hoy se ha visto que no, que son así. Que es importante. De hecho, hay una tendencia, que el niño juegue a que le ponga la mano a la tierra. Hoy lo vemos en madres que ya tienen otra lectura. Se recomienda que el niño se exponga al ambiente para que desarrolle bien su inmunidad. Sí, le ponen la mano a animales. Hoy día hemos visto mucho eso. Y bueno, todas esas cosas favorecen el desarrollo de la inmunidad del niño. Entonces, doctor, ¿qué se aconseja a un pediatra joven que reciba a un niño a menor de un año, como dice usted, con una afección respiratoria, observar? O sea, ¿cuál es lo primero que debe hacer este médico? Bueno, puede hacerle un hemograma. Puede, si él ve que la tos es fuerte y hay fiebre, puede hacer una radiografía de tórax. Pero si es una situación de que, como dice la gente, el niño está mocoso y no tiene fiebre. Que salgan solos esos mocos. Sí, exactamente. Líquidos, supongo yo. Bueno, los líquidos hacen que la secreción se fluidifique. Pero lo más importante es prevenir que se le complique. Entonces, eso se le deja al niño en la casa, en la habitación. En la observación. Exacto. Doctor, el impacto medioambiental del que se habla tanto hoy día, tiene, valga la redundancia, un impacto también en la salud respiratoria de los seres humanos. ¿Cómo estos cambios en el clima están afectando la salud de los infantes? Mira, los cambios y también que aquí es frecuente que salgan a fumigar. Ahora di que por dengue fumigamos. Sobre todo comer dengue a cada rato. Uno, eso no tiene mucha repercusión. Así es. Porque el dengue, el charco, lo que hay que evitar son los criaderos, los mosquitos. Eso es lo que previene el dengue. Exacto. Y evitar los criaderos de los mosquitos. Después que están volando, están los fumigando. Cuando hacen eso, se llena la emergencia de niños apretados. Mira, cada vez que por esos barrios fumigan, los traídos de dengue. Llegan los niños congestionados. Prepárense que la emergencia se llena de niños que vienen, como dice la mamá, apretados. Porque eso le afecta a sus aparatos respiratorios. Ellos son más sensibles que a los adultos a ese tipo de situaciones. O sea, que el medio ambiente juega un papel fundamental en la salud, sobre todo a los niños. Doctor, hemos avanzado en otro orden en materia de vacunación. Doris hablaba partiendo de 1975, cuando usted comenzó su práctica. Sí, no. En materia de vacunación. En materia de vacunación, nosotros estamos muy bien, incluso con la del COVID-19. Este es de los países que mejor han vacunado. Es reconocido por la OMS. Aunque aquí hay un, yo creo que lo dijeron ahorita, 60% con una. Siete millones con una dosis. Y con dos y con tres. Entonces, ya aquí estamos próximos a la inmunidad de rebaño. Por eso yo pienso que no va a volver a los niveles que había hace dos años. Bueno, las estadísticas lo están diciendo ahora, muchos casos, pero menos hospitalizaciones. No, no, pero que, fíjate, cuando te da la enfermedad o te vacuna, ya te queda inmune, no te va a dar. No sabemos hasta qué tiempo. Está repitiendo, sí. Si el virus se queda, habrá que vacunarse todos los años. Todos los años. Es lo que parece, parece que vamos a eso. Que como se vacuna uno contra el TETA, ni una serie de cosas, la histeria, va a haber que vacunarse todos los años contra el virus, porque la defensa se pierde con el tiempo. Así es. Pero lo que te digo es que yo no creo que vamos a tener los niveles de infecciones de hace dos años. Doctor, nosotros quisiéramos, sería importante seguir hablando con usted, pero tenemos que hacer el corte. Le agradecemos muchísimo que haya sacado su tiempecito y esperemos que esa aspiración de sus alumnos se cumpla y ese hospital materno infantil lleve el nombre suyo del doctor Julio Manuel Rodríguez Rullón. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación y ya veremos lo que pasa. Nos vemos en una próxima entrega con usted. Ok. Volvemos nosotros ahora entonces con nuestro siguiente invitado. No se lo pierda. Dos por tres en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de dos por tres en salud. Y aquí está nuestro segundo invitado de la tarde, el doctor Nelson García, quien es cirujano plástico y reconstructivo, doctor. Así es. Y reconstructivo. Y esta tarde vamos a hablar también, después de haber escuchado al pediatra ahora, de esta otra parte tan importante de la medicina. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien. Un placer estar en este espacio. Qué bueno. Un médico bastante joven. Un cirujano plástico, doctor. ¿Se formó en República Dominicana o se formó en el extranjero? Me formé en República Dominicana. Ah. Aquí en el Gotier. En el Hospital Gotier. La formación como cirujano plástico fue en el Gotier y como cirujano general en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Perfectamente. ¿Y cuántos? ¿Usted es militar? No. No soy militar. ¿Y cuántos se graduaron junto con usted ahí en el? En el Gotier, tres. Tres. O sea que. Promoción tres. Que ampliaron el número de. Porque era uno solo antes. Era un solo antes. Sí, sí, sí. Pero ya hay varias generaciones. Varios. Varias generaciones en las que hemos salido tres y dos. Ah, perfecto. Qué bueno. Doctor, hablemos de cirugía plástica. Que tiene un boom en el mundo. En la República Dominicana. Voy a comenzar con esta pregunta. ¿Qué es lo que ocurre con los seres humanos? Nadie quiere envejecer, doctor. No voy a que nadie quiera envejecer, más que quiera envejecer. Es que la estética y la, como uno se percibe, ayuda mucho a lo que es la salud mental. Y la estima. O sea, toda la persona quiere verse bien y quiere verse bien tanto para sus familiares, para poder interactuar. Es lo mismo. Hay muchas personas que no tienen, o sea, no se sienten bien consigo mismo y se aislan, cae incluso hasta en depresión. Entonces eso es lo que pasa. Primero con uno mismo. Con uno mismo, sí. Que uno tiene que sentirse bien. Claro. Incluso cuando uno sale de su casa, que se viste bien, siente que se ve bien, incluso sale con un mejor ánimo. Pero es un derecho que uno tiene también, a querer verse bien. Claro. No, no, por supuesto. Y es lo que dice el doctor, cuando tú te sientes que una ropa te sienta bien, que un peinado, tú sales más entusiasmada que cuando dices, ay, yo sí estoy como fea hoy. Incluso en el ámbito laboral se ve mucho eso. Las pacientes que se ven o las personas que se sienten un poco acomplejadas, tienden incluso a rendir un poco mejor en el trabajo. Porque es que conlleva depresiones, conlleva, es más difícil, se siente más difícil para interactuar con otras personas. Pero eso es algo que mejora con eso. Doctor, ¿qué técnicas novedosas? Usted que es recién graduado, ¿verdad? ¿Qué tiempo tiene que se graduó? Dos años. Dos años. ¿Qué técnicas novedosas tenemos en materia de cirugía estética y plástica y reconstructiva? Porque ustedes son completos, salen graduados completos. ¿Y qué es lo que más se demanda en la sociedad dominicana hoy día? Ok. Como separando las moléculas de grasa o las células de grasa y facilita la aspiración. Ya no es como a la fuerza. Bueno, a la fuerza no sé si era así, pero se veía como un poco... La fuerza no es la palabra, pero sí se veía como atropellante. Esa parte, lo que pasa es que por sución, son máquinas, incluso con el baser y el láser se utilizan, porque lo que hace el baser y el láser es facilitar la extracción y que la piel, el tejido sangre un poquito menos y que quede más regular el tejido. Menos invasivo, quizás sería la palabra. No, no, es igual de invasivo, lo que facilita, facilita la extracción y hace que haya un menor sangrado. Y una pregunta, doctor, ahí mismo, ¿esa es la tecnología que le deja los cuadritos a los hombres que están de nuevo ahora? También podemos utilizar lo que es el baser para mejorar y ayudar a la aspiración para conseguir la famosa liposucción HD, como se le conoce. ¿Y la liposucción en qué consiste? Porque sé que mucha gente lo conoce, pero ¿en qué consiste una liposucción o liposcultura? Sí, puede ser que se ve agresivo, porque es succión negativa. O sea, no tenemos un aparato de succión negativa que trabaja menos una atmósfera, que mientras uno introduce la cánula va sucionando y trayendo la grasa que está dentro del cuerpo. Bien, eso es lo que se llama liposucción y por eso es que se ve tan, tan... Un poquito como atropellante, diría uno. Como atropellante, sí, algo que se ve, pero realmente es controlado. Controlado. ¿Y los riesgos de infecciones son mínimos, menos ahora con esa técnica más? Sí, no, es que, bueno, las infecciones son mínimas en la cirugía, no es simplemente por este tipo de... Por la técnica. Por el tipo de la tecnología, sino porque se llevan a cabo métodos de lo que son antisexia y acexia en todo procedimiento quirúrgico. Eso es lavarse la mano con un jabón especial para eso, mantener campos quirúrgicos y el área estéril. Y eso es lo que nos va a ayudar más que la tecnología, sí puede ayudar porque ayuda a que haya, sea menos traumático. Perfecto. ¿Pero qué se busca, por ejemplo, con la liposucción? ¿Extraer grasa o que la persona baje de peso? No, eso es algo que hay que aclarar muy, hay que poner bien claro. La cirugía estética, la cirugía plástica estética no es para bajar de peso, es moldeadora. O sea, lo que lleva es a tratar de quitar, que es la liposcultura, quitar el exceso de grasa de un área donde no se bebe bien, donde no es lo adecuado y se mordea. O sea, es moldear, es dar forma. Hombres y mujeres, no importa. Hombres y mujeres. ¿Dónde está por lo general en la República Dominicana, los pacientes dominicanos, hombres y mujeres la mayor cantidad de grasa acumulada? ¿Dónde se acumula? Ah, bueno, en las mujeres, en el abdomen, caderas, la parte detrás de la espalda y en las silas, muchas veces. Los hombres mayormente tendemos a tener mayor grasa central a nivel del abdomen. Ok. Y además de esa liposcultura, ¿qué otras técnicas se están aplicando y cuáles otras cirugías son las más demandadas? Cirugía como, por ejemplo, aumento glúteo, que es con la transferencia de grasa glúteo, que se hace luego de una liposucción. También hacemos muchas abdominoplastías. La abdominoplastía, sabemos para no sé qué es lo que es un símbolo de sensualidad. De belleza, sensualidad. De belleza, es un abdomen plano y siempre van y buscan este tipo de cirugía. Doctor, ¿por qué muchos pacientes, volviendo a la abdominoplastía, que es el más frecuente, verdad? Sí, es uno de los más frecuentes. Más frecuente ahora mismo es la liposucción. La liposucción. Y es muy frecuente porque se utiliza como método complementario en otros tipos de procedimientos como el abdomen plano. Pues en la liposucción, ¿por qué muchos, he escuchado hombres y mujeres, es que hago ejercicio, cantidad de horas, hago, pero no, esta grasa no me baja de aquí. He escuchado mucho a los hombres, esta grasa no me baja porque esa grasa es tan resistente del abdomen y de, ¿cómo se llama esta parte aquí? Sí, la parte del lumbar, es una lumbar baja. Que dice, Fricardos, hablaba de esta grasa de aquí, que se forma como un bolsón. Eso es un producto ya que con la edad y algunos aspectos hormonales, a todo el mundo se le dificulta un poco más. Bajar, sí. Bajar, en algunas áreas, bajar grasa. También la pérdida de grasa a nivel de ejercicio conlleva mucho sacrificio. Llevamos un sacrificio increíble porque uno, para entrenar, el bajar las calorías, hay muchas cosas a las cuales uno se tiene que cohibir. Un régimen alimenticio, no mucho alcohol. Y es muy rígido, muchas veces es muy rígido, porque es simple, si tenemos mucho tiempo haciendo las cosas mal, no las podemos corregir fácil, no las podemos corregir. En un mes la gente quiere bajar todo lo que... Y realmente no se va a poder, eso es algo que hay un proceso que llevo tiempo, así mismo, porque para bajarlo lleva tiempo. Pero el tema es que mucha gente se hace, por ejemplo, una liposucción. Sí. ¿De qué depende que permanezca ese cuerpo moldeado? Eso sí, yo hablo mucho con mis pacientes. Tienen que cambiar el estilo de vida. ¿En qué sentido? Tienen que comer más sano. No hay que vayan a hacer los sacrificios que uno hace cuando está entrenando, pero sí comer más sano para que uno va a verlo o acumular grandes cantidades. ¿Produce un efecto eso, cuando vuelve la grasa? ¿Cómo se llama ese efecto? Y mantener a hacer ejercicio. El ejercicio importante, el caminar, ¿qué tipo de ejercicio, doctor, usted más recomienda? Es un ejercicio cardiovascular. Yo mando a hacer ejercicio cardiovascular en los primeros 45 días luego de la cirugía, pero luego si le gusta entrenar, que pueden hacer su ejercicio de fuerza. Y el ejercicio de fuerza es lo mejor, incluso que el cardiovascular, para la quema de calorías. El caminar es cardiovascular, o sea, es para mantener tu cuerpo en forma, mejora la circulación. La circulación sobre todo. También ayuda a bajar de peso y a mantener un poco los resultados, pero no igual que los ejercicios de fuerza. Los ejercicios de fuerza son... Se usa mucho ahora la pesa y ese tipo de ejercicios, entre mujeres incluso. Doctor, ¿cuáles son los pacientes que más demandan procedimientos? ¿Siguen siendo las mujeres? Sí, así es. Todavía hay una cierta restricción, porque el hombre que se va a cirugía muchas veces siente que no es tan hombre. Todavía es por cultura. Es por cultura, exactamente. Aunque en estos últimos tiempos ha ido cambiando. Realmente hay un aumento en la cantidad de pacientes masculinos que se someten a cirugías estéticas sin comprometer su hombría, no quiere decir que sea. Por supuesto. Doctor, ¿dónde ejerce usted? ¿Usted sigue ejerciendo ahí en el Hospital Salvador Begotiero? ¿Tiene su consulta privada? Tengo mi consulta privada en el Centro de Cirugía Prática de Especialidad de Santo Domingo, CECIT. ¿Es el que está frente al Palacio? Frente al Palacio Nacional. Y una cosa, doctor, ¿las edades entre las que la gente demanda mayor cantidad de intervenciones plásticas? Entre los 25 y 50 años en el caso de las mujeres. Y 50 años. Doctor, ¿y en el rostro se hace? ¿La gente qué se hace? En República Dominicana no es tan común la cirugía del rostro, pero lo más demandado son la cirugía, la rinoplastía y muchas pacientes. ¿Esto es la nariz? La nariz. La nariz. Y muchas otras veces por el envejecimiento facial se realizan levantamientos. Estiramiento. Sí, feliz. Ok. Y limpio de papada. Y la papada quitarse un poquito. Que siempre mejora cuando hacemos el lifting, incluso con la imposición. Hace un tiempecito, doctor García, que no tenemos escándalos en el país. ¿Verdad, Doris? Hace tiempo. Han bajado los escándalos por muertes. Y la pregunta es, para que la analicemos, ¿qué es lo que lleva a que las pacientes mueran cuando se dan esos escándalos en el país? ¿Es que las mujeres, sobre todo las mujeres que son las que más demandan, dice usted, piden un montón de procedimientos y el médico accede y los hace juntos todos esos procedimientos? ¿O es que hay descuido? Por ejemplo, en la liposucción, ¿cuál es la posibilidad de muerte? Hay mucha, es una pregunta que hay muchas vertientes porque... Vamos a ver. En cirugía, en la cirugía, en toda cirugía hay riesgos. En la cirugía plástica, que es un procedimiento mayor, la liposucción, por ejemplo, hay un riesgo que, y es a lo que más le tememos, se llama tromboembolismo pulmonar. El trombo en la pierna. Que sube, llega al pulmón y que es una de las cosas que pueden pasar y causan la muerte. También están efectos anestésicos, efectos del sangrado. Los múltiples procedimientos sí pueden influenciar en una persona no adecuada porque hay combinaciones de procedimientos que con una paciente sana, con un índice de masa corporal estable, que ha pasado todas las pruebas, hay combinaciones sin exceder, porque todo está en el exceso, que se pueden hacer. Por ejemplo, se puede realizar una abdominoplastía, liposucción en la espalda y transferencia de grasa glúteos. Tres, por el mismo tiempo. Sí, al mismo momento. Porque la transferencia de grasa sería un procedimiento un poquito... La liposucción sería un procedimiento complementario. Aquí el procedimiento mayor sería la abdominoplastía. Entonces, ese tipo de procedimientos sí se puede realizar. ¿Es dolorosa la liposucción, por ejemplo? Vamos, Tati, vamos a que él te responda si es dolorosa la liposucción o no. Después de esta pausa, regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Seguimos hablando de cirugía estética, plástica y reconstructiva con el doctor Nelson García, un joven cirujano plástico que tenemos en República Dominicana y ejerce en el Centro CECIP, me parece que se llama, este que está frente al Palacio Nacional, la gente lo conoce mucho. Doctor, si es dolorosa, decía Tati, la pregunta, la liposucción y otra preguntita más, ¿qué debe usted como médico tomar en cuenta en un paciente antes de decirle, sí, vamos a operarte? Bueno, con respecto a si es doloroso, ahora hay muchas técnicas como bomba del dolor, ese tipo de cosas que ayudan a mejorar el dolor. Claro, todo va a depender del umbral del dolor de las pacientes. De las personas. Sí, la liposucción es uno de los procedimientos que más se quejan de dolor, pero con el manejo del dolor que hay actualmente, no hay ningún tipo de problema. Nadie tiene que sufrir tanto. Sí, y la parte de si... O sea, le llega a una paciente y quiere someterse a una cirugía, pero ¿qué usted le manda a hacer como prueba o qué usted estudia primero en esa paciente a ver si puede someterse o no? Lo primero es saber las condiciones generales de la paciente. Como todo procedimiento quirúrgico, toda cirugía, el cirujano plástico es médico primero y debe realizar una historia clínica adecuada, identificar si la paciente sufre o tiene algún padecimiento, si ese padecimiento está controlado o no está controlado, si está controlado, se hacen las analíticas necesarias, si están todos dentro de los parámetros normales, si es una candidata, se puede llevar a cirugía. Perfecto. ¿Una persona con diabetes, con hipertensión puede someterse a cirugía estética? Siempre y cuando su patología esté controlada y su médico de cabecera la autoriza, dígase, cardiólogo o endocrinólogo. Doctor, uno nota mucho en la calle, porque uno tiene ojos y se fija, ¿verdad? O sea, personas que prácticamente la ve deformada con procedimientos plásticos y estéticos, es decir, una mujer delgada llega y le dice, mira doctor, eso lo hemos conversado mucho aquí con el doctor Severo Mercedes, su profesor, y le dice, mire, yo quiero que usted me ponga los glúteos de Jennifer Lopez, los senos de fulanita de tal, que me ponga no sé qué en los labios, pero esa mujer no aplica para eso, ¿cómo hacer para que esa paciente sepa que ella no aplica y no que esa mujer se le haga todo eso y salga deformada a la calle? Eso es muy complejo, porque muchas veces son trastornos dimorfofóbicos en las pacientes, eso es un trastorno en el cual la paciente no se percibe a sí misma bien, aunque se vea bien. Entonces, uno lo que tiene que tratar es de hablar y comentarle lo que se le va a ver bien. Muchas veces la paciente, luego que uno hace algo y que se ve bien, le queda bien, muchas veces van buscando más, 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 y eso se llama trastorno dimorfofóbico. Y también eso es muy influenciado precisamente por eso, por la Penifelope, la Caldachan, que son el estereotipo de belleza que ahora mismo ahí no necesariamente sea así. ¿Por qué estas mujeres que tú las ves en las calles o en la televisión con unos glúteos prácticamente, porque se ponen biopolímeros? Biopolímeros, eso, aclarando, en esa parte de los biopolímeros, es muy difícil, por no decir que no es un cirujano plástico que lo pone. Ah, no lo pone. Porque no debe de poner un cirujano plástico porque eso es una sustancia y aprovecho para hacer un llamado a las mujeres que alertar de que eso es muy peligroso. Los biopolímeros son sustancias que no son del cuerpo, que no son del organismo, como que incluso puede ser, un nombre científico, no lo recuerdo bien, pero puede ser coquí, que es lo mismo sustancia que coquí, entre otras cosas, aceite mineral, ese tipo de cosas, que lo introducen para aumentar el glúteo, pero no es del cuerpo, el cuerpo lo va a rechazar, lo bota y van. O sea, las reacciones pueden ser, desde ahora de la colocación, hasta 30 años después, tener una búlcera en el muslo, tener una búlcera en el muslo, porque el material migró. Doctor, ¿y cuál es el procedimiento, ustedes como especialistas, para incrementar, aumentar los glúteos en una persona? Porque así lo hay, ¿verdad? Sí, claro, hay dos métodos, que son, bueno, tres métodos, y uno de ellos es una combinación de los primeros dos, que es implantes de silicón, igual como el que se pone en la mama, pero para el glúteo, especial para el glúteo, y transferencia a grasa, o sea, injerto graso. Te quitan grasa de un lado y te la llevan a... Y la llevan al glúteo. Y el tercer método es una combinación de ambos, en la cual se coloca el implante, y hay lugares que con el implante no se puede mejorar, y se mejora con la grasa. ¿Han mejorado los implantes en el mundo, la calidad de los implantes, doctor? Sí, claro que sí. Incluso ahora mismo hay, los implantes, incluso los mamarios, son de gel cohesivo, aparte del silicón, es gel cohesivo. Se puede abrir, puede tener una apertura, y no va a salir el... Ay, no, como, sí, exacto. Pero hay una pregunta, practicadores, y cuando usted... Yo me he rido de la pregunta que voy a hacer. Y cuando usted tiene un implante y se sienta, ¿eso no le molesta? No debe de molestar, debe de estar colocado en el plano adecuado, que es realmente detrás del músculo, y eso no le... ¿Y qué tiempo, exactamente, qué tiempo útil de vida tiene? Los implantes modernos, con la nueva tecnología, tienden, deben, o sea, no puedo decir que son de por vida, pero no deben de cambiarse, de que hay que cambiarlo, sino hacer estudios, por ejemplo, resonancia magnética, luego de los 10 años... Para ver cómo están. Para ver cómo van. Si hay algo por lo cual se cambia, si necesiten cambiar, se cambian, porque es una recomendación de la FDA que cada 10 años, los primeros 10 años se revisen, luego de ahí, anual. Anual. ¿Eso pasa con las mamas también? Eso le iba a preguntar sobre los implantes de mamas. Sí, igual. O sea, la demanda en nuestro país. Tiempo atrás se hablaba de que era la principal cirugía que se hacía, la principal demanda de cirugía estética que se tenía. Ha ido bajando un poco, porque la moda es cíclica. Realmente ahora mismo la acción de contorno corporal y aumento de glúteo en mi práctica, por lo menos en mi práctica. Y también en otros países, porque por ejemplo hay otros países donde la cirugía de rostro, el glúteo, perdón, las mamas, son más demandadas en cuanto a implantes. Doctor, ¿cuántos procedimientos puede hacer un cirujano plástico al día, por ejemplo? ¿Cuántos puede hacer usted en su práctica, que es un médico muy joven? Eso depende de la capacidad de cada médico. No entiendo yo para no. ¿Pero pueden hacerse tres? En mi caso, sí, yo puedo hacerse de dos a tres procedimientos, dependiendo el grado de complejidad de cada procedimiento. Por ejemplo, si vamos a hacer tres procedimientos, uno implante mamario que dura como una hora, un aumento mamario, una lipopulcina dominoplastía, que son tres horas y media, cuatro. ¿Las cuáles? Tres horas y media, cuatro, la dominoplastía y una lipopulcina, que serían dos horas y media más o menos, ya sí se podría un día. Ahora, cuando son muy, en mi caso, en mi mano y con mi agilidad, ¿verdad? Sí, sí, cada caso es particular, por supuesto. Entiendo que eso es lo ideal. De dos a tres casos. Doctor, las mujeres, en el caso de las mujeres, que son las pacientes más asiduas, las clientes más asiduas, ¿no le toman miedo, por ejemplo, a su rostro de hombre joven? ¿No dicen, por ejemplo, usted es muy joven, doctor? Siempre la primera pregunta en la consulta es esa. Esa es mi edad y ese tipo de cosas. Pero creo que hablan, uno habla y ven las capacidades, ven los resultados de otros pacientes, ven la profesionalidad. Dicen que sí, incluso hay muchas que me dicen que prefieren operarse con un cirujano joven, precisamente por lo que, como iniciamos la pregunta, la entrevista, de la tipo de tecnología, las actualizaciones que pueden haber. ¿De dónde le están llegando los pacientes, doctor? Generalmente venían muchos del extranjero, sobre todo dominicanas que viven en el extranjero. ¿Cómo sigue? Sigue siendo así. Sigue siendo así. Hay otros casos en los cuales son extranjeras porque vienen a realizarse el procedimiento, principalmente Estados Unidos. ¿Ustedes hacen mercadeo en Estados Unidos? Tengo entendido que van y se reúnen. No necesariamente. Por ejemplo, sabemos que los métodos de las Instagram, Facebook, que son redes sociales, exactamente. Las redes sociales son un método de marketing mundial y a través de esto uno se da a conocer en esos lugares y solicitan, pacientes nos escriben y hacemos pre-evaluación. Envían fotografías. Se toman una pre-evaluación, aunque siempre la evaluación personal es la que vale. O sea, esa es la física. La física, el contacto directo. El contacto. Doctor, usted forma parte de la Sociedad Dominicana de Cirujanos Plásticos Reconstructivos. La gente puede buscar su nombre ahí, encontrar detalles de su práctica, de su ejercicio. Sí, así es. Y incluso he solto a los pacientes que a la hora de buscar un cirujano plástico que vayan a la página de la Sudocipre y verifiquen que sea un cirujano plástico certificado. Y volviendo, doctor, a las pacientes extranjeras, que decía Dori, ese público que lo sigue a usted y que requiere sus servicios, uno de los problemas que tenían los cirujanos plásticos dominicanos era que esa paciente se hacía una intervención y a los dos o tres días tomaban un vuelo. Y entonces llegaba el problema a Estados Unidos. ¿Qué recomendación hacen ustedes a esas pacientes? Yo siempre les digo que tienen que venir por lo menos con 21 días luego de la cirugía. Quedarse. Quedarse aquí. Eso es a veces algo que las pacientes no entienden. Muchas no vienen. ¿Por ese tiempo? Por ese tiempo. Y a veces solicitan el permiso de la de alta. Yo no solo doy, sino que si vienen a eso. Y casi siempre cuando vienen donde mí, sé que, o sea, tienen el compromiso previo de que se van a quedar. ¿Cuáles son esos cuidados específicos, doctor, después de una cirugía que tiene que tomar un paciente? Eso va a depender del tipo de cirugía. El tipo de cirugía, claro está. Pero primordialmente la alimentación, hidratación, que caminen. No es como se piensa que el que se opera tiene que estar acostado. Eso no es así. Deben de caminar, deben de hacer una... No pueden estar acostados porque eso aumenta el riesgo de tromboembolismo, aumenta el tiempo de inflamación, muchas cosas. Bueno, doctor. Eso es básicamente lo principal. Nos dicen que el tiempo se terminó. Recordarle que el doctor García está en el CECIP, que está frente al Palacio Nacional, ahí en la Avenida México. Agradecerle su tiempo y desearle mucho éxito en su consulta profesional. Doctor, aconsejarle también, como nosotras nos preocupa mucho, que cuente mucho lo humano, que no prevalezca lo comercial. Sí, así es. Un consejo. Y agradecerle su tiempo con nosotros. A ustedes, muchas gracias por toda su atención y nos vemos el próximo sábado a la misma hora por aquí, por Teleradio Médica. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, 2x3 en salud. Salud. 2x3 en salud.